Bienvenidos a la clase número 31 del curso Aprender la traducción literal del Corán en español dictadas por la Academia Internacional de Talim al-Qurán. Hoy vamos a continuar con el segundo capítulo, el capítulo Al-Vácar a la Vaca, y vamos a hoy estudiar desde el versículo 93 hasta 95. Y empezamos como siempre con las siguientes palabras. Busco refugio en Allah contra Satanás el Maldito. Y Moisés vino a vosotros con signos manifiestos, pero tomasteis en su ausencia al becerro para adorarlo, y fuisteis pecadores. Y ciertamente, ya lo llegó, ya literalmente él vino a ustedes, y ciertamente vino a ustedes, musa, Moisés, bil beillenati, con, bi, con, beillenati es signos manifiestos, plural, beillenatun, un signo manifiesto, y beillenatu, signos manifiestos. Y algo muy interesante, que cuando es solo el verbo yaa, significa venir o vino, el vino. Pero cuando viene yaa, el vino, pero con la connotación bi, significa traer algo. Entonces, cuando el profeta Moisés, la paz sepna, trajo para ustedes signos manifiestos. Zuma, pues o después, ittajadum, ittajada, en realidad, procede del verbo ajada. Ittajada, él tomó, pero incluye incluso una fuerza, ¿sí? Tomaron con, ustedes tomaron, muy fuertemente, ¿sí? Ajada, él tomó, ittajada, ya con fuerza tomar algo, ¿sí? Al ajla, ustedes tomaron, al becerro, min, desde, ba'dihi, después de eso. Entonces, juntos, y ustedes tomaron al becerro, después de eso, lo que falta, o lo que podemos agregar, entre comillas, es, tomaron al becerro como un objeto de adoración, oculto, o idolatría. Va'antum, y ustedes, antum, el pronombre personal, ustedes, va'i, zwadimuna, son los transgresores. Zwadimun es singular, él o un transgresor, zwadimuna, plural, zalama, él transgredió, y procede de esa raíz, zalama. El versículo siguiente, un poco largo. Zawadimun es singular, el versículo siguiente, Y acordaos de cuando aceptamos vuestra alianza y elevamos sobre vosotros el monte, diciendo, sujetad firmemente lo que os hemos dado y escuchad. Ellos dijeron, escuchamos, pero desobedecemos. Y sus corazones se inundaron de amor por el becerro, debido a su incredulidad. Diles, mala cosa es lo que os impone vuestra fe, si es que tenéis alguna fe. Va'idh y cuando, ajadna, tomamos, nosotros tomamos, ajadna, el tomó. Mithaqaqum, su pacto, su alianza, kum, el pronombre posesivo de ustedes. Warafana, y nosotros elevamos. Rafa'a, el elevó. Rafa'a, nosotros elevamos. Fawqaqum, sobre ustedes. Fawqa, sobre, kum, ustedes. Atura, el monte, tur. Jodú, tomen. Ajadna, el tomó. Ya' jodú, el toma. Jodú, imperativo, ustedes, tomen. Má, que. A-teyna, kum. Les dimos a ustedes. A-teyna, procede de A-ta. El dio. A-teyna, nosotros dimos, kum, a ustedes. B-i, kum, batin, les dimos con fuerza. B-i, kum, batin, fuerza. W-a-sma'u. W-a-i, is-ma'u, escuchen. Imperativo. S-a-mi-a, él escuchó. Y-a-sma'u, él escucha. Is-ma'u, imperativo, ustedes, escuchen. K-a-lu, ellos dijeron. K-a-la, él dijo. K-a-lu, ellos dijeron. S-a-mi-a-na, nosotros, escuchamos. S-a-mi-a, él escuchó. S-a-mi-a-na, nosotros, escuchamos. W-a-se-i-na, y nosotros, desobedicimos. A-sa, él desobedició. A-se-i-na, plural, nosotros. W-a-u-shoribu, y fueron inundados con agua. O fueron dado agua. En ese contexto es pasivo. S-a-ribu. S-a-riba, él vivió. U-shoribu. U-ellos fueron inundados o satisfechos con agua. F-i-u-lu-bi-him en sus corazones. F-i-en, u-lu-bi-him, sus corazones. Qal-bun, un corazón. U-lu-bun, plural. Y-him es el pronombre posesivo de ustedes, ¿no? Sus corazones. En realidad es el pronombre hum, pero cuando el sustantivo termina con una vocal i, entonces hum cambia en him. Al-a-i-jla, ¿sí? Al becerro. Es decir, que en sus corazones fue puesto el amor del becerro, ¿sí? Es decir, que después de haber recibido los mandamientos, ellos negaron, olvidaron los mandamientos y sus corazones, o en sus corazones, recibían o tomaron por el amor al becerro, al becerro como un objeto de adoración, de idolatría. Y eso ocurrió, be-ku-fri-him, por o con su incredulidad, ¿sí? Mejor en ese contexto, si lo ponemos en, no en traducción literal, sería por, la o por su incredulidad. Literalmente significa con. Him, obviamente, lo mismo como ya acá. En realidad es hum, el pronombre posesivo para ellos, pero cambió en him. Qul, decí, vos decí, qala, él dijo, qul, decí vos, es imperativo, bi-samá, es muy malo, es una expresión fija. Ya'muru kum, él les ordena, ya'muru, él ordena, kum, a ustedes. Amara, él ordenó, bi-hi, con eso. Hu, es el pronombre posesivo de su, de él, y siempre cuando viene con bi, la hu cambia siempre en hi. I-ma-nu-kum, su-fe, i-ma-nu-fe-kum, de ustedes, su-fe. Es decir, es muy malo lo que les ordena su-fe sobre eso, ¿no? Sobre ese becerro. Es decir, es muy malo lo que les ordena su-fe si ustedes realmente creen o si ustedes quieren ser creyentes. Es una expresión fija también, in-kuntum, ¿sí? In- literalmente significa, sí, kuntum literalmente significa, ustedes estaban o estuvieron, pero cuando viene siempre juntos in- y luego kuntum, o la forma kana, siempre significa si ustedes realmente son así, ¿no? Y después, obviamente, el predicado o la expresión. En ese caso, los creyentes. Si ustedes son creyentes, ¿no? Sería la traducción. Y ya con eso llegamos al último versículo para la clase de hoy. Qul, incanat, lakumuddarul ahiratu, indallahi, khalisatammir, dunin nasi, fatamannawul mawta, in-kuntum suadiqin. Diles, Qul, hacemos primero la traducción. Diles, si la morada del más allá junto a Allah es únicamente para vosotros, excluidos de todos los demás pueblos, entonces deseat la muerte si sois veraces. Qul, de sí, imperativo. Decí vos, ¿sí? Qala, él dijo, de sí, es imperativo. En un qanat, si ella estuvo, qana, él estuvo, qanat, ella estuvo, lakum, para ustedes, en realidad, es el pronombre li, la preposición li, pero siempre cuando vienen con un pronombre posesivo, la li cambia en la. Lakum, para ustedes, ad-darul ahiratu, ad-darul la casa. Al-ahiratu, literalmente, significa la última, ¿sí? La última casa, que se refiere a la casa por venir, es decir, que la casa en la vida venidera, ¿no? En la vida por venir, en el más allá. Al-ahiratu, cerca de Allah, ¿no? Si ustedes afirman que la casa en el más allá es algo cerca de Allah, solamente para ustedes, min duni, aparte de, min, de, de, literalmente, duni, aparte, es decir, aparte de otra gente, o algo excluido, especialmente para ustedes, ¿sí? ¿sí? Excluyendo a la gente, es algo en particular para ustedes, o aparte de la gente, solamente para ustedes. Ah, salté esa palabra halisatam, halisatam, especialmente, puramente, ¿sí? Min duni, de, aparte de, an-nasi, la gente común. Es decir, que si ustedes afirman que en el paraimiso hay una casa especialmente para ustedes, excluyendo a los demás, ¿sí? Fataman-na-bu, fataman-na-bu es imperativo, que en ahí es fataman-na-bu, que significa, pues ustedes deseen, ¿sí? Tamana, el deseo, ya tamana, el deseo, fataman-na-bu, ustedes, pues ustedes deseen, al-mauta, la muerte, pues ustedes deseen la muerte, in-kuntum, si ustedes, o si ustedes, si ustedes estuvieron, sería literalmente la traducción, kan-na, el estuvo, contum, ustedes, su-ad-i-qin, los veraces, si ustedes son veraces. Sadaqa, el dijo la verdad, su-ad-i-qin, es un veraz, y su-ad-i-qin, o-sada-i-qin, son, es plural, los veraces. Eso sería todo para la clase de hoy. Sadaqa, el día de hoy.